Hola gente de YouTube, hoy es un nuevo video en el que estoy con mi madre Hola Y hoy vamos a probar comida marroquí, ¿no? Sí, tú la vas a probar por primera vez Exacto, tú no, ¿no? No, yo ya la he probado más Yo es que he querido que mi madre se ponga en este día al lado mía porque yo no tengo ni idea de qué es cada cosa Entonces para que me vaya explicando un poco Yo aquí no quería salir, ¿eh? Pero yo he querido que esté aquí para eso Porque no tengo ni idea Pero en realidad ella ya la ha probado, entonces ella no... Bueno, yo te voy a decir que solo conozco esto y esto Ah, esto no Eso no lo he probado nunca Bueno, si quieres lo pruebas conmigo también, ya está, tú aprovechas Yo he venido del baile así con estas pintas y me he encontrado esto Que tú has ido a comprarlo, ¿no? Sí Y pues nada, nunca he probado comida marroquí Yo soy muy complicada para la comida No me gusta ni la comida de mi propia tierra Así que imagínate No le gusta ni la comida española Por eso Es que no sé Si no me gusta, si escupo Por favor, no os ofendáis No os ofendáis porque es que de verdad que yo soy muy complicada para la comida Y no me gusta casi nada A mí me encanta todo Y sobre todo los dulces árabes Es que los dulces sí, es que los dulces... Qué rico los dulces árabes Me gusta todo, hasta el té, Moruno, es que me gusta todo Encima La gente está muy con la coña siempre en los comentarios De que a mí solo me gustan... Por un tisto que hice Que solo me gustan chicos marroquí Entonces... Entonces pues... Nada Que eso es verdad, ¿vale? A mí no solo me gustan chicos marroquí Pero por el tisto que hice Con la Lela De... Preparándome para mi boda, no sé qué Bueno, y que tengo muchos amigos Muchos amigos más recién O tú con la bromita de que si no son moros No le gusta a Silvia, no sé qué Que hay comentarios así en los vídeos Oye, Silvia, tú estás muy alta ¿Qué estás haciendo? Ay, que tengo una pierna de bajo Me voy a poner yo también una pierna de bajo Pero mamá Siempre tiene complejo de bajita en los vídeos No, es que tú estás más alta que yo Complejo de bajita ¿Tienes ahí las piernas de bajo o no? Shhh Bueno, eso Que vamos a ver Si me gusta la comida tanto como ellos ¡Tienes ahí! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Que ella vuelve otra vez No, no, no Tiene muchos amigos marroquíes Otros que son medio marroquíes Medio españoles Exacto Pero... Pero es que aquí tenemos amigos De todas las nacionalidades Tenemos amigos ucranianos Claro Tenemos amigos rusos Tenemos amigos... Es que hay gente de todas partes Y como Marroco está muy cerca de Málaga Hay muchísimos marroquíes Y bueno, está esa coña Por si no la conocéis ya la sabéis Bueno, pues... Que aquí no somos ni racistas ni xenófobos Está claro, ¿no? Así que... Pues nada Vamos a probar la comidita A ver si nos gusta Mamá, es que no me va a gustar Es que yo creo que solo me van a gustar los dulces ¿No? Solo hemos traído este tipo de dulces Pero... Hombre, tiene que haber muchos más tipos de comida Hay muchos tipos de dulces Y muchos más tipos de comida Pero escúchame... Porque no solo va a haber esto en Marruecos, ¿no? Digo yo Escúchame... Si le das muchos likes a este vídeo Hacemos probando dulces árabes Me parece bien ¿Vale? Y hacemos todo un surtido Y más comida Y con temor uno Bueno, pero ese va a ser de dulces nada más Me parece bien ¿Vale? Ok ¿Y cuándo no me va a ir a Marruecos? Oye, tengo muchas ganas de ir Es que chicos, yo he viajado un montón Pero no he salido de Europa He viajado un montón de países de Europa Pero salir de Europa... Yo he estado en Marruecos Pero muy poquito Porque solo está el Nador Que Nador está pegando con Melilla Pues muy mal Tenemos que ir Porque está súper cerquita Y así ya salimos de Europa y todo Pero yo he salido de Europa Yo estoy en la República Dominicana ¡Shh! ¡Gestionando por mí! Y está en Punta Cana No veas, qué suerte Claro, yo esas cosas las hacía cuando no estaba allá Ahora que estoy yo Claro, se lleva todo el dinero ¡Gastó mucho! Estoy arruinada con dos hijas Bueno, tenemos que ir Prométemelo Te lo prometo ¿Pero cuándo? A ver si podemos ir Si pudiéramos ir este verano Aunque fuera un fin de semana Está ahí al lado Está ahí al lado Bueno, pues que empieza Vamos a probar, mamá Pues esto ¿Esto? Sí, esto parece una sopa Pero tiene judías Mira, a ver si la podemos enseñar bien Es que no... Tendría que haber preguntado qué era Si alguien no sabe qué es Si hay por aquí Algún chico o chica marroquí Y no sabe decir Esto con judías O simplemente que sepa ¿Qué es eso? Bueno, que sepa Que tiene por qué serlo Más cabeza que nosotros Y la ha preguntado O la ha comido más veces Exactamente Venga, prueba Ay, mamá, es que tiene muchas mejillas Ay, la ya Eso no lo he probado yo Yo lo quiero probar ¿Qué tiene mejillas? Venga, lo pruebo yo primero Vale, venga Si te envenenas ¿Cómo me voy a envenenar? Si tiene una pinta estupenda No sé Es que no... Ahora todos me están odiando ¡Qué rico! Es que yo con la comida soy así Juzgo así de... Está riquísimo ¿Seguro? ¿Aquí sabe? Segurísimo Como un potaje muy bueno Es que yo me he tomado Estos potajes de mi abuela Y no me gustan Que tienen estos garbanzos No, esos son judías Pruebalo, verás que rico Está súper rico Te lo prometo Te lo prometo Que está súper rico ¿Cómo está? Ah, que está rico, ¿ves? Pero me gusta el pimiento Está muy, muy rico Yo le doy un 9 Es que la judía La judía y el caldito Están ricos Pero el pimiento no me gusta Le voy a dar un 6,5 Bueno Pues yo un 9 Y ella un 6,5 Por lo menos está Está probado, bien Está comible Casi Venga, esto es cuscús ¿Y eso que se come con el terno? Mira La Lela conocí a una chica marroquí Que le hacía de vez en cuando cuscús Y una vez se lo pidió ¿Me lo puedes hacer para Navidad? Y le hizo cuscús para Navidad Y comimos en Navidad cuscús Pero tú no lo quisiste probar Ah, era cuando yo estaba arriba Pues claro Y entonces no lo quisiste probar Y estaba Ya, de esto me han hablado muchos amigos míos Cuscús, tú sabes que esto Pero el cuscús, ¿qué es? ¿Es arroz? Eso, que no es arroz Es sémola de trigo Creo que es sémola de trigo Y te voy a decir una cosa Que esto dice que es El antecesor De la paella Venga Prueba Madre mía Ya hemos clases de... No, no, no Qué historia Nada más Es que esto tiene buena pinta La verdad Esto no parece que tenga nada raro Eso está muy rico Pero no quieres probar la zanahoria o la calabaza No, no, no ¿Y el pollito? De esa... Bueno, el pollito ahora lo vemos Pero... De nada Y... Está buenísimo ¿Cómo está? Está muy rico Eso está muy rico Te voy a cortar un tracito de pollito Mira Tiene un ríada y todo Anda Toma, prueba Uy Pero esto ya es pollo normal, ¿no? No lo he cocinado Que ellos lo han cocinado Hombre, el pollo es un pollo ¿Qué base? ¿Me pertenece al cuscús? Pues claro Muy rico ¿Quieres probar la zanahoria y la calabaza? ¿Y esto? No Bueno, vale ¿Qué nota le das? Le doy... Yo a esto le doy un 9 A esto no se lo creo Un 9 Un 9, ¿no? ¿Te ha gustado mucho? Ay, qué bien Está muy rico, la verdad Qué bien Mejor que esto mil veces Bueno, pues yo voy a probar mezcladito Claro, porque a ti te gusta todo A mí me gusta todo Así que... Mezcladito Somos diferentes, mamá Claro, todos somos diferentes A ti te gusta todo A mí no me gusta nada Pero bueno No está tan mal Esto regular Esto sobresaliente Vamos a ver los dulces De esto sí que tengo ganas, mamá Qué rico Ya, ¿no? Ya Y me he probado el pollito Pasa, no pruebo las pasas Tampoco, tampoco Eso... No le gustan las pasas Qué rico Le he probado lo importante ¿Qué nota le das? Otro 9 ¿Te gusta igual que esto? Eso está más rico mil veces Están las dos cosas igual de ricas Madre mía Yo no puedo decir que una cosa esté más rica que otra Así que 9 y 9 Y dejadnos en los comentarios si habéis probado alguna vez el cuscú Y vosotros qué preferís y todo, ¿vale? Si lo habéis probado las dos cosas Vale, vamos ya con los dulces Eso ya lo he probado Eso está de muerte Esto sí que tengo ganas, yo, tío Eso es miel Mmmmm ¿Cómo está? Es que como estos dulces no hay nada Mmmmm No, no, no No, ¿por qué? Que son pa' mío Oye, que yo los fui a probar también Pruebalo, pruebalo No, más están riquísimos, tío Mmmmm Que ni mejores dulces que los de ellos, de verdad Mmmmm Esto es un 10, ¿eh? ¡Un mil! ¡Un mil! Mmmmm No, que rico Además que hacen todos los dulces Con productos naturales, con miel, almendras, cosas de esas Sí, sí, que es súper sano No hay Pues está súper rico 10, 9 y 9 Mil 9 6 y medio Bueno, Silvia ¿Qué te ha parecido la experiencia? Muy rico ¿Cómo para repetir? De dulces solo, sí ¿De dulces solo? Bueno, pues si le dan muchos likes a este vídeo Hacemos uno De dulces árabes ¿Te parece? Despedimos el vídeo Venga Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo muchísimo Y... Suscribíos a la like Besito ¡Muah! Gracias Por seguirme Gracias Por darle a like No te vayas, te necesito You are my life You are my life Gracias Por seguirme Gracias Por darle a like Juntos somos un equipo You are my life You are my life You are my life Y...